Hoy día quiero hacer una introducción a ChatGTP. Varias personas ya me han pedido lo mismo. Cómo parto desde cero, esta es mi primera vez y aquí te lo voy a mostrar. Así que vamos a ver cómo funciona ChatGTP desde cero. Lo primero que tienes que hacer es ir a Google o a tu buscador favorito y busca ChatGPT. ¿Por qué te digo que entras por acá? Ya he visto varias trampas y fraudes para el uso de ChatGTP. No vayas a instalar ninguna aplicación, no necesitas bajar nada en tu computador. Solamente tienes que ir a la página de OpenAI, donde te vas a encontrar con la página específica sobre introducción a ChatGTP. Acá vas a ver un botón que dice Try GPT. Y esto te va a llevar a la página oficial que es chat.openai.com. Si tú no te has logueado antes, aquí ya estoy en mi sesión, me voy a salir. Lo primero que verás es este diálogo que dice bienvenido, que dice bienvenido a ChatGTP, login to your OpenAI account. Si no lo tienes, dale al botón sign up, donde puedes loguearte usando tu cuenta de Google o tu cuenta de Microsoft. Aquí elige tu favorita y vas a entrar a la ventana de conversación. La ventana de conversación y de ChatGTP se divide en varias áreas. La primera es el box de mensajes, donde tú le vas a agregar un prompt o vas a escribir tu comando. Luego está la vista donde vas a ver la respuesta. Y a mano izquierda un panel donde están todas tus conversaciones históricas. Vamos a hacer una prueba con un primer prompt. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir un mensaje. Le vamos a pedir a ChatGTP que nos dé una receta para cocinar pizzas. Y vamos a pedir que sea simple, con una lista de ingredientes. Y que tome y que me la explique como si no supiera nada. Y aquí, como ves, le he pedido a ChatGTP que me haga una receta para pizza simple, con una lista de ingredientes y que me explique como si no supiera nada. Y aquí empezó a explicarme paso a paso los ingredientes, las instrucciones y obviamente me dice que ya está listo. Bastante rápido. Algo que mucha gente hace en las primeras ocasiones que trabaja con ChatGTP. Esta tarde decirle que vamos a crear un chat nuevo. Acá a mano izquierda, si te fijas hay un gran botón que dice New Chat. Al pinchar eso, al darle clic al botón New Chat, toda tu conversación se borra. Pero la histórica que tú tuviste queda guardada aquí. Y aquí puedes ver pizza sencilla con ingredientes. Entonces, vuelvo, voy a volver aquí a la caja. Y le voy a volver a decir, dame una receta para estos cinco ingredientes. Dos puntos. Voy a apretar Shift Enter. Con eso voy a saltar una línea. Y voy a decir, harina, pepperoni, aguacates. ¿Qué más podemos tener? Cebolla y pollo. Vamos a ver qué inventa. Claro, aquí a continuación te propongo una receta con estos cinco ingredientes. Vamos a hacer unos tacos de pollo con aguacate y pepperoni. Y ahí va. Tengo este botón acá que dice Stop Generating. Lo voy a detener. Lo voy a detener. Y va a detener la conversación que está generando. ¿Qué puedo hacer ahora? Si te fijas acá, mano derecha arriba, en mi prompt, ¿cierto? En mi comando, hay un botón Editar. Yo con este botón, al pincharlo, vuelvo a abrir esta lista o este contenido que había generado, que había escrito. Y puedo modificar el contenido del prompt que escribí. Ahora, si te fijas, cambio los tacos por una receta de alitas de pollos con salsa de aguacate y pizza. Voy a ponerle Stop Generating. Entonces, como puedes ver, esto es bastante simple de usar. Voy a borrar y partir un chat nuevo. New chat. Para mostrarte lo siguiente. Ahora yo veo y uso mi chat GTP en modo oscuro. También lo puedo ver en modo blanco. Eso también es bueno usarlo. Voy a ir de vuelta a modo negro, que a mí me gusta en Dark Mode. Entonces, otra cosa que puedes hacer con chat GTP por default es pedirle que te ayude con ideas. Entonces, por ejemplo, le pedí 5 ideas para paseos para este fin de semana. Y empezó a generarme estas 5 ideas. Visita un parque nacional. Ir a la playa. Ir de excursión. Visita un museo. Ir a un mercado al aire libre. Voy a crear un chat nuevo. Y esta vez le voy a pedir algo de información contextual. Me estoy preguntando, ¿Quién es el presidente de Estados Unidos? Y me da la información sobre el presidente de Estados Unidos y me dice que es Joe Biden. Este ejemplo es importante porque él fue elegido presidente del 20 de enero del 2021. Chat GTP tiene información contextual solamente hasta septiembre del 2021. Entonces, si yo le pregunto algo como, ¿Quiénes son los actuales candidatos a la presidencia de Estados Unidos? Y me dice, lo siento, como soy un modelo de lenguaje orientado, mi conocimiento se detiene en septiembre del 2021. Y no tiene la información que le estoy pidiendo. Entonces, esto es algo muy importante dado que si busco usar chat GTP para encontrar información respecto a lo último que ha sucedido en las noticias, es probable que no exista y no lo encuentre. Tampoco está conectado a internet. Entonces, si yo le pido que haga, que busque en internet, por ejemplo, las últimas noticias sobre Chile, nuevamente me va a decir que no puede navegar internet, no puede acceder a noticias. Pero, sin embargo, me sugiere algunos resultados donde pueda encontrar noticias, en este caso, sobre Chile. Algo que quizás vas a intentar también es decirle a chat GTP que, algo que vas a intentar probablemente es decirle a chat GTP que te busque o lea el contenido de una web. Y aquí le estoy pidiendo un resumen de una URL, un enlace de una página dentro del New York Times. Y como vas a ver, me va a generar algo de contenido, de nuevo, no puedo entrar, lo siento, no puedo proceder a un artículo, la fecha de conocimiento se detiene en septiembre del 2021. Y le di una noticia que es de febrero, un poco lo mismo que estaba pasando antes. Lo mismo, si le digo, dame el contenido de una URL, aquí va a rebotar. Entonces, ¿qué es lo que dice esto? Solamente tengo contenido y tengo acceso a información pre-2021. Entonces, le voy a preguntar, ¿cómo se extinguieron los dinosaurios? Y aquí me empieza a hacer un relato sobre la extinción de los dinosaurios. Quiero mostrarte este ejemplo porque vamos a hacer varias cosas interesantes que puedes lograr con chat GTP. Entonces, ahora quiero, dame un resumen en punteos, punteo de esto, de este, esto. Y ahí está, haciendo, transformando este texto en bullet points o en un punteo. Pero quiero también que me dé el mismo resumen en una tabla. Entonces, le pedí que genere una tabla con esta información. Entonces, el mismo contenido, chat GTP, es capaz de dármelo en distintas formas. Un texto, un resumen, un punteo, una tabla e incluso que lo escriba con formato. Aquí, si te fijas, le agrego bolts, ¿cierto? Negrita, los bullets, indentado. Le voy a pedir que agregue un titular usando Markdown. Y no te preocupes tanto, pero Markdown es una forma para que GPT y otra herramienta de internet sepan usar altas, bajas, bolts, itálicas, titulares. Asemejándose o asemejando la estructura del contenido HTML. Entonces, ahora le voy a decir, escribe un resumen de esta información. Ahí me da información usando Markdown y el punteo y la tabla. Entonces, aquí debería conectar todo lo que armamos recién. Ahí está el titular, en bold con letras más grandes, el punteo con el mismo bold y formato y nuestra tabla. Otra cosa interesante que puedes hacer con ChatGtp, que es muy útil, y vamos a tomar aquí un texto cualquiera, le voy a pedir que traduzca y resume dos puntos, voy a saltar un par de líneas y voy a pegarle ahí un texto que tomé de internet. Aquí hice un resumen de este texto que estaba en inglés, lo tradujo y me lo resumió en un par de frases y líneas. Espero que esto que te mostré te sirva para iniciarte en tu uso de ChatGtp. Esta es una herramienta muy simple de usar una conversación con un bot AI y si necesitas más ayuda, quieres más tips, sigue mi canal, dale like, compártelo y nos vemos en un próximo video.